Venga va, que esto también es divertido, pasar entre medio de las hojas de té. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Disfruto con un niño pequeño. Venga va, me acompaña hace un rato más. Es que es divertido para mí y pienso que también por los que estáis viéndolo, también nos gustará. Es divertido pasar entre medio, ver todo este paisaje tan bonito. ¡Me encanta, me encanta! Cada día me encanta más esta naturaleza. He visto un sitio precioso, donde hay una esplanada muy grande. No sé, cuando tenga dinero, este es un lugar para gastarlo. Comprar algo por aquí y, bueno, me gustaría, cuando tenga más edad, pues venir aquí. Kerala es precioso. Me encanta este lugar. Me encanta la gente, me encanta la comida, todo vegetariano. Bueno, algunos no lo son, pero me encanta. Lo he dicho más de tantas veces, ¿no? Sí. Bueno, pues he visto un lugar con una esplanada de hierba preciosa. Hay unas casitas por allí. Seguro que alguien la quiere vender. Entonces, cuando tenga dinerito, pues este sería un buen rincón para pasar los últimos días. Años, días, suena tan mal. Para pasar días, mejor dicho. A ver, vamos a seguir el caminito, que nos conduce hacia allí. A algún lado nos llevará. Es de día, aquí son, más o menos, el sol está en el... En la plaza de Zenit, Zenit, no me acuerdo cómo se llama en castellano. Está en lo alto. Y tengo tiempo de regresar, tengo fuerzas. Te he hecho un machote. Estas piernas... ¡Ay, qué bien! Lo bien que va el yoga. Todo lo que son las posturas de fuerza de piernas. Ayuda mucho a reforzar todas las rodillas, las musculaturas. Hay un montón. El yoga no es solo para hacer elasticidad. Bueno, el Hatha Yoga, ¿eh? Es que vuelvo a equivocarme. Cuando digo yoga, es muy completo. Entonces, en el Hatha Yoga hay posturas de fuerza y posturas que son de flexibilidad, de equilibrio. Es muy completo. Me encanta. Bueno, yo debía nacer anteriormente en la India porque me encanta la India. Me sienta bien la comida. Eso sí, si me paso, me sienta mal. Pero, si no me paso, me sienta fenomenal. Venga, vamos para allá. Bueno, hasta ahora, un ratito más.